El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, visitó la exposición Picasso y Rivera, conversaciones a través del tiempo, que se exhibe en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Estuvo acompañado por los destacados artistas mexicanos Ignacio López Tarso, el pintor y escultor Manuel Felguérez y la pintora Sandra Pani, así como por la secretaria de Cultura María Cristina García Cepeda. La exhibición muestra las coincidencias académicas y formales de los dos artistas. Entre las obras más trascendentes están nueve cuadros que vienen del Museo Picasso de París, además de tres creaciones inéditas de Rivera. La muestra está integrada por 147 piezas entre pinturas, grabadas y acuarelas, 45 de ellas de Pablo Picasso y 54 de Diego Rivera. Estará abierta al público hasta el próximo 10 de septiembre. Notimex